ah ya mero llegamos a la frontera estamos en san diego los niños han estado entretenidos ayer matías descargar algunas películas en amazon prime creo que también puede ser es una de flics no sé en qué otras cosas pero yo descargué en amazon prime y descargamos como cuatro películas por tableta así pueden ver películas sin necesidad de tener internet hello qué onda bienvenidos a otro blog como se encuentran el día de hoy creo que es súper bien el día de hoy amanecimos en cenada baja california y super feliz y ahora nos vamos a dirigir a desayunar para empezar me pedí un caldito estamos aquí en se llama tacos marco antonio el lugar están los peques ya estoy ahora sí nos vamos a dirigir ahora creo que ahorita vamos a ir a la bufadora para no ir a cambiar y vamos a la bufadora a dar una vuelta y ya les enseño lo que es la bufadora donde todos estos circulitos que se ven ahí son de pesca de atún llegamos aquí a la bufadora y llegamos un poquito temprano y veníamos en dos coches y pues nos toca esperar para que lleguen los demás y mientras llegamos aquí a loxo a comprar botanitas papitas color amas y de kinder sorpresa y acá un mamut y unas cervezas y unas aguitas para llegar a la bufadora es cuenta que te estacionas y luego caminas y todo todo este de comida muy turístico agarra un pedacito corazón y otro y al final llegas a lo que es la bufadora que es como donde choca el agua del mar con el cerro cerro dice o la montaña y bufa yo creo que hay un pequeño como acueducto y bufadora ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos al Airbnb, ya es bien tarde, nos vamos a dormir, nada más estos están tomándose la última cervecita, ahorita voy a bañar los niños. Hola, qué onda, buenos días, hoy es, aquí estamos, sábado 18 de junio, hoy es sábado 18 de junio, hoy es el bautizo del pequeño Dariel, nos vamos dirigiendo hacia la misa, ya estamos todos guapos, miren que esta cosa tan hermosa. Y bueno, vamos de camino, vamos a tiempo, lo cual me sorprende, y un cafecito, mi marido me trajo un cafecito de Loxo, pasa, pasa, está rico. Ahorita les enseño al pequeño Dariel, para que lo vean con su trajecito. Es chica, te amo, qué precioso, qué hermosa. Ando aquí decorando el pastel, les quiero enseñar. Me voy a voltear la cámara. Raiza compró el pastel así nada más, blanco, y luego compró unas perlitas, y luego estas son como de azúcar. Y esto. Y eso. Y lo hice aquí una crucecita y la voy a rellenar con dorado. Vamos a ver qué tal nos queda. ¿Les gustó? Sí. Estas cosas son muy bien. Ok, me la probaron, así es que... Dicen que sí quedó bonito. Porque sí se siente picosa esto. Salsa de morcajete en vidrio. En vidrio. Y este es chile tepín que trajeron de Monterrey. ¿Lo trajeron ustedes, verdad, de Monterrey? Sí. Qué rico. ¿Chile tepín o chile chiltepín? Piquín. Oh, es piquín, es chile de piquín. ¿Está leño, verdad, está la carne y terminó? Sí, mamá. Todas las semillas. Estamos haciendo una carnita asada. Trajeron una carne de Monterrey. Y también también el chile piquín. Aquí estoy de mi hermana de Monterrey. Y trajeron unos cortos y está delicioso la carne. ¿Te acuerdas esto? Me preparé un café y después de Bailey sin hielo. Mande. Sí, ahorita va a ser la carne. Aquí está Mayra. Mi hermosa hermana. Bailey. No, pero te sentí un doble. Prueba el otro. ¿Está rico ese? A ver, quiero probar. Ah, bella. Eso es zanahoria. ¿Oigan, le quieres un chile? No. ¡Esto es zanahoria! No, pero te sentí un doble. No, no. No, no.